soy el rancho crostiza elaborado una receta única que prepararé junto a mi compañero alejandro quintero esta es el carpaccio de medregal almojo rojo un plato que lleva un montón de ingredientes de anaga la batata el aguacate la cebolla el medregal el queso vamos a la hora bueno ya veo que me has conseguido una despensa de anaga buena bueno producto bueno hemos cogido un medregal de acuerdo lo que hemos hecho ha sido marinarlo en un mojo rojo lo vamos a partir luego la corta fiambre es muy finito a modo de un carpaccio una gotita más gordo y lo vamos a combinar con diferentes ingredientes de la expansada con este queso fantástico yo creo que aquí en anaga es verdad que siempre históricamente los productos como el queso los han hecho muy bien tenemos aquí la cebolla roja que tiene un puntito de uso muy agradable y que aquí del norte lo que más se nota es esa parte de grasa que tiene no que al final creo que le da un sabor especial